Como un proceso amañado y plagado de irregularidades, el VIII Consejo del INE toleró para favorecer al candidato de la alianza encabezada por el PAN, Justino Arriaga Rojas, viola los derechos políticos de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, aseguró la candidata del PRI, Rosario de la Vega Mayagoitia, al repudiar el resultado del conteo de votos y exigió la anulación del proceso electoral. La aspirante periodista indicó que resulta sospechoso que se haya entregado la constancia de mayoría al candidato de la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Justino Arriaga Rojas, con el 33% de anomalías detectadas y cuando faltaba de contar 150 paquetes electorales. El INE tuvo la actuación más pésima que he visto en las últimas elecciones. En cuanto llegaron las actas de Villagrán, estas venían sin las actas de integración, venían abiertos paquetes, venían inclusive boletas que ni siquiera estaban dobladas. Y en menos de dos horas el candidato a Acción Nacional empezó a repuntar a más de 20 mil votos de diferencia cuando la tendencia era que la candidata de Morena iba arriba. Yo estuve presente cuando empezaron a abrir las primeras casillas, era la tendencia clarísima. Y se me hace una violación a los derechos políticos electorales de la propia candidata de Morena, que yo reconozco que iba en primer lugar y que de un momento a otro se volcaron las cosas. El manoseo en las actas fue evidente, el sanmantino estuvo presente, había más de 100 funcionarios de la presidencia municipal. Chayito de la Vega se dijo decepcionada por el incomprensible repunte que dio el candidato del PAN en cuanto llegaron los paquetes de Villagrán. Entonces de ahí vemos el manoseo. De verdad parecía un mercado cómo estaban manoseando las actas, cómo estaban todos tomándolas como si fuera de verdad un circo este tema cuando debimos de haber visto un INE que estaba comprometido, un INE organizado, un INE que estuviera observando y que permitiera que las otras personas observaran pero que no estuvieran tomando las actas ni las boletas electorales. O sea, cómo nos quedamos los ciudadanos al mantenernos, nos quedamos ofendidos, nos quedamos desilusionados y yo estoy completamente desilusionada del INE su participación. Y aunque como yo digo, yo reconozco que yo no iba en una ventaja arriba de Morena, pero sí reconozco el esfuerzo de la candidata y es muy lamentable que le estén robando algo que la voluntad le dio a ella en los votos. La candidata por el PRI reconoció el triunfo de Morena y ofreció todo el apoyo para la banderada de esta coalición, exigiendo al INE que se comporte. Como el PRI nos pronunciamos ayer en la sesión del INE con lo que están haciendo y también nosotros vamos a apoyar a Morena en aquello que ellos requieran para que logren la impugnación de esta elección y se puede llevar una segunda vuelta donde realmente el INE quite las manos y las saque de esta elección y se comporte para lo que es. Debe de ser un juez y un juez debe de ser justo. Y lo que hizo el INE fue volcarse sobre un candidato para darle el gane y entregar una constancia el día de hoy en la mañana cuando es claro que la voluntad no fue de los ciudadanos salmantinos para esa persona que recibió la constancia. Agregó que desde horas antes de la elección dejó muchas dudas y suspicacias una reunión supuestamente informativa del presidente del octavo consejo del INE, Francisco Parada Villalobos, con el candidato suplente de Justino Arriaga Rojas, Raimundo Gómez, aprovechando su cargo de presidente de la Asociación de Empresarios Ejecutivos de Salamanca. No, ya no es válido porque cualquier actuación que tú quieras hacer como candidato lo tiene que hacer tu representante legal. Decirles que yo estuve en las sesiones anteriores al día de la elección, yo no tengo voz ni voto, únicamente mi representante, pero estuve al pendiente. El que el presidente se haya prestado a estar en comunicación con el suplente de Justino Arriaga, sí deja muchas dudas a los ciudadanos salmantinos porque él no tiene por qué estar en comunicación porque estamos en veda electoral. Y la única persona que puede tener comunicación con el presidente son los representantes electorales de cada uno de los partidos políticos. De la Vega Maya Goitia lamentó el comportamiento del Instituto Nacional Electoral. La banderada del PRI denunció haber detectado acarreo de ciudadanos con una posible compra de votos en la comunidad de Doña Rosa, así como anomalías graves como presuntas urnas embarazadas en Villagrán, entre otras anomalías detectadas. Con información e imágenes de Josefina Montesillos del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.